Música Que de amor nadie se muere y menos por quien no conviene Lárgate de mi vida, ya no me muero esperando tu compañía Ya no me importa lo que hagas con tu vida Mi dolor se acabó y por eso te digo hoy Lárgate de mi vida Lárgate de mi vida